De las entrañas del miski A conquistar multitudes y coronarse campeones Huracán es el campeón, huracán de mi corazón Cuadro de la simpatía, naciste para triunfar Por eso hoy tu destino es reinar como campeón Por ser hijos de Arequipa y de la Virgen del Chapí Decimos muy orgulloso, huracán es el campeón Decimos muy orgulloso, huracán es el campeón De las entrañas del miski Desde mi blanca Arequipa Arrasando a los rivales llegaron a la capital A conquistar multitudes y coronarse campeones Huracán es el campeón, huracán de mi corazón Huracán es el campeón, huracán de mi corazón